Esta es la fórmula para ganarle a Gustavo Petro, a Daniel Quintero Calle y a Luis Pérez en Antioquia. Unidad igual a victoria. Importantes palabras de Andrés Guerra Hoyos. Hola, un saludo especial. Este video lo quería grabar hace muchos días, porque la gente siente incertidumbre. Y son tres preguntas reiterativas. Andrés, usted va a aspirar, usted va a ser candidato. Segunda, Andrés, ¿cómo ayudamos? Y tercera, Andrés, ¿cómo ganamos? Y le respondo con claridad. La primera, no voy a ser candidato. Fui dos veces candidato a la gobernación, aspiré al Senado y aquí estoy, donde me ubicaron los antioqueños. Soy oposición a Gustavo Petro, oposición democrática. La segunda, Andrés, ¿qué hacemos? Y la tercera, ¿cómo ganamos? Esas se confluyen. Creo que la única manera es una máxima unidad igual victoria. Tenemos que sumar todos, aportar todos y quienes hoy están de precandidatos, que tengan una sensatez para que nos unamos. Así ganamos, unidad igual victoria. Y que ganemos la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín, la alcaldía de municipales, los consejos, la asamblea y Jales. ¿Y a quién le tenemos que ganar? A Gustavo Petro, a Daniel Quintero, a Luis Pérez. Y la única manera es unidad igual victoria para recuperar Antioquia. Y si no lo hacemos, apague y vamos. Un abrazo. Chao.